¿Veis acabando, por favor? Egunon, eta onguietorri, donostia cinema aldiaren isenean. Bienvenidos a la rueda de prensa correspondiente a la última película proyectada a concurso en la sección oficial de esta 63ª edición del Festival de San Sebastián. Se trata de la producción canadiense Le Jemont y participan en esta rueda de prensa su director y guionista, Philippe Lesage, los intérpretes, Édouard Tremblay-Grenier, Pascal Vigier y Rosemary Perrault. También nos acompaña el productor de la película, Galilei Marion Gauvin. Cuando lo deseen, comenzamos ya con el turno de preguntas. Fondo, por favor. Hola, muy buenas tardes. La película me ha gustado en alguna planificación, la música de Pasolini al final, ese traveling en la piscina en la que se le ve a Rosemary. Pero yo sí quiero destacar una cosa hoy en este comentario que voy a hacer. Creo que aunque hay poca gente en la rueda de prensa, se lo van a perder. Hay aquí una actriz que dentro de unos años la veremos triunfar, que es Rosemary Perrault, que juntamente con el niño es la mejor actriz de la película, pero sin duda alguna de más. Le vi en la televisión francesa, en Le Poupé ne meurt pas, je crois. Le Poupé ne meurt pas, me encantó. Lo pasaron por el canal 3 de la televisión francesa y la verdad es que quería destacar esto, que el que no ha venido se lo pierde, que un bisou, c'està ton travail. Sí, quiero destacar su trabajo. Sí, fue su primer papel en una película, tanto como para Eduardo como para Rosemary ha sido la primera vez. Sí, antes había hecho un cortometraje yo, sí. Bueno, qué bien, qué bien que lo haya visto este periodista tan bien informado. Es nuestro primer papel en un largometraje, ¿es cierto? Sí, es la primera vez que participamos en un largometraje. El cortometraje del que usted habla todavía no ha... Sí, sí, es cierto que he trabajado en ese cortometraje, al que hacía alusión el periodista. El trabajo que hace ella, que es fantástico, quisiera dar la bienvenida a la señora Pascal Vissier, que nos hace muy feliz que esté usted aquí, porque es una de las grandísimas actrices de Canadá, que ha trabajado también muchas veces en Francia. Aunque tiene en la película un papel no demasiado extenso, como decía la maravillosa Peggy Ascroft, no hay papel pequeño para una gran actriz. Está de petit rôle. Háblenos un poquito de su personaje y que ojalá vuelva más veces al festival con un papel más extenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, no hay papeles pequeños, estoy de acuerdo con usted. En cuanto al papel que interpreto de madre, la madre de este niño en la película de Philip, sí que hubo que llevar a cabo un gran trabajo de improvisación, sobre todo en esa escena en donde la madre, bueno, donde hay una crisis familiar. Y fue interesante trabajar esta escena, sobre todo es una escena bastante larga, tuvimos que rodarla bastantes veces y tuvimos que encontrar una coreografía. Philip quería que explorásemos el espacio y por eso caminamos mucho por la casa e intentamos crear esta coreografía con bastante improvisación, creo yo. Porque Philip confía en sus actores y actrices, nos deja improvisar, pero que el objetivo también es buscar la verdad. Creo que eso es muy importante en su enfoque. Así que creo que ha sido un trabajo muy agradable para nosotros como actores. Buenos días y bienvenidos a San Sebastián. Nos gusta mucho este festival, a nosotros, a los periodistas, quisiera dirigirme al realizador. Sabiendo que la mentalidad de los niños a veces es una mentalidad muy difícil de entender, de comprender cuál fue el punto de partida para usted, en qué se ha inspirado usted para profundizar en esa mentalidad de los niños que a veces es tan difícil de entender. Gracias. Bueno, es sencillo. Primero, buceo en mí mismo. El personaje de Félix, que interpreta a Edouard, es un personaje que se inspira en gran parte en mi propia infancia. El trabajo, sobre todo, ha consistido en ir a buscar a la fuente, ir a explorar los demonios imaginarios y reales que yo mismo pude experimentar en mi niñez. Y en ese sentido, no ha sido un trabajo de ver cómo piensa un niño, sino que he tenido que volverme a sumergir en esa época. Pero también tengo la impresión de que, en general, los tabí, que son los compartimentos entre la vida del adulto o del niño y de la infancia, creo que a veces hay que descompartimentalizar las cosas. Los niños piensan mucho más en las cosas que nosotros pensamos. Sí, el personaje de Félix muchas veces, claro, tiene una gran lucidez a veces, que a veces también se mezcla con su imaginación. Y eso nos ofrece a veces resultados interesantes. Los niños piensan mucho, sí, más de lo que creemos. Y nosotros, como adultos, todos hemos sido niños, claro. Y todos somos capaces de identificarnos con un niño. Así que yo creo que hay una continuidad simplemente en el desarrollo. Por ejemplo, los miedos y las ansiedades se van calmando a medida que nos hacemos adultos para algunos, pero por el contrario, en algunos casos, incluso un feto en el vientre de su madre ya está luchando por sobrevivir. Siempre asistimos a esa lucha. Y al final, en la vida, no hay tantos... Bueno, tenemos miedos cuando somos niños que después se transforman en miedos de adultos. Y tenemos que saber vivir con ellos. Y eso también es lo que da la belleza a nuestra vida. Aprender a vivir cada uno de nosotros con nuestros miedos, temores, y trascender esos temores para ir cada uno fraguando nuestro camino. Hola, buenos días. Una pregunta para el director. Me gustaría preguntarle, todos estos miedos que acaba de comentar ahora, la forma en que los ha plasmado en la pantalla a través de... Bueno, creo que me ha parecido ver en muchos planos secuencia. Entonces, quería que me comentase ese planteamiento de realización y luego la utilización también de la música en la película para crear esa atmósfera tan especial. Gracias. No me gusta demasiado cortar. Mientras bueno, yo creo que los mejores montadores son aquellos a quienes tampoco les gusta cortar. Y trabajo con un montador que está de acuerdo conmigo. Yo quería lograr cierta simplicidad. Y sobre todo, dejar sitio a los actores y actrices para que experimentasen libremente nunca hicimos marcas, por ejemplo, para la iluminación. Cortamos muy poco y eso nos permitió trabajar mucho en la interpretación con libertad total. Y eso creo que es algo que los actores han apreciado, han apreciado utilizar esta técnica. Y también creo que así dejamos que el tiempo vaya pasando, porque también se trataba de hablar de la vida interior de los niños, ¿verdad? Y creo que la vida interior de los niños, es difícil de filmar, de grabar, pero así también nos dábamos tiempo, nos dábamos tiempo para comprender y para evolucionar con Félix y con Edouard, vivir con ellos y evolucionar junto a ellos. Y el hecho de cortar, claro, no me interesa, yo quiero dejar mucha libertad al espectador. Y a veces en las películas es como si el realizador nos llevase demasiado por la mano. Y también con el montaje nos intentan llevar a sentir ciertas emociones específicas. Mientras que la magia del plano secuencia es precisamente que nos permite completar a nosotros la escena, cada uno con nuestras propias experiencias, espero que sea así. O nos permite plantearnos preguntas, pero creo que entronca con un respeto, respeto hacia cierta lógica de la vida que es real y que me interesa. Y eso es lo que he querido mostrar, dar esa imagen de vida real dentro de la ficción. Espero haber respondido a su pregunta. ¿Siguiente pregunta? Quisiera dirigirme a mi tocayo a Edouard. Cariño, ¿puedes, Edouard, decirme cómo has vivido esta experiencia? Cuando vemos la película, vemos que hay momentos difíciles, duros, incluso angustiosos. ¿Qué puedes decirnos del rodaje? ¿Sufriste? ¿Fue difícil? ¿El director te hizo sufrir en algún momento? ¿O por el contrario ha sido una experiencia placentera? No, ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Filip conmigo ha sido además fantástico, maravilloso. Creo que he podido trabajar con el mejor equipo posible. He tenido la suerte de hacer mi primera película con un equipo fantástico, la verdad. Y Filip ha sido el mejor director. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar al director el tema de la película con respecto a lo que es esa infancia, ese mundo tan imaginativo y con tantos demonios en la mente infantil está muy claro. Pero, ¿por qué ha introducido el tema tan terrible del pederasta, que no tiene nada que ver con eso? Me parecía interesante expresar en un primer momento la idea de que hay esos miedos imaginarios. Pero esos miedos imaginarios del niño también pueden, esos miedos también pueden enlazar con ese lado del mundo real que nos da miedo. Tampoco se trata de tener una vida paranoica de la existencia ni de la vida, pero sí que también esa amenaza existe. Yo, efectivamente, en esa búsqueda autobiográfica que he evocado, también veía esa amenaza que estaba ahí. Cuando yo era niño, en los años 80, en Monreal, en Longuey, hubo una oleada de secuestros de niños de mi edad. Vivíamos en un clima, en un entorno en donde por vez primera empezábamos a hablar de pedofilia, por ejemplo. Y yo, a través de mi hermano mayor, oía historias de maníacos que me parecían aterradoras. Así que me parecía interesante crear ese personaje que representa, o que es la síntesis de ese miedo, pero que sí que enlaza con algo real que sucedió en mi niñez, con esa oleada que tuvo lugar en Monreal, en mi barrio, y en Monreal en general, en aquella época de mi niñez. Y también hay un paralelismo que podríamos establecer entre Félix, por un lado, y el personaje de Ben, el monitor de natación. Y ese paralelismo es el siguiente. Un tipo como él, a pesar de todos los horrores que puede cometer, porque comete algo atroz en la película, pero quizá no se trata de alguien que sigue siendo un niño, en el sentido de que los niños también pueden ser crueles y hacer cosas raras, exploran, y lo vemos en la película, ¿verdad? También quería ir más allá de los tabús, por ejemplo, la sexualidad de los niños, entre otras cosas. Y vemos este personaje que, en cierto sentido, es un niño que ha permanecido y atrapado en los demonios de su infancia sin poderse liberar de ellos. Y el hecho de que este personaje sea tan joven, es alguien que está controlado, dominado por sus demonios interiores. Y él se convierte también en una víctima de su propia enfermedad. No oculto, que también tenía ganas de hacer una película bonita, que hablase de la infancia, sí, pero también pensaba que era interesante ir un poquito más allá con respecto a las expectativas del espectador. Y entonces me he divertido un poquito pensando que ahí, en mitad de la película, hubiese algo totalmente, es decir, que hiciese que nos tuviésemos, es decir, que aparecese ese personaje durante 20 minutos en mitad de la película, me parecía interesante, simplemente como un punto de vista para deconstruir un poquito la línea narrativa. Pero todo eso, por supuesto, ha apoyado en las razones que he explicado hasta ahora. Yo le quería preguntar al director cómo ha sido su método de trabajo con los actores infantiles, si ha habido mucho de improvisación y eso. Yo vengo del género documental. Esta es mi primera película de ficción. Y tenía un poco miedo de, claro, las películas documentales igual pueden generar demasiado peso, algo demasiado pesado. No, yo quería un equipo pequeñito, trabajar con un equipo pequeño. Y muchas veces, claro, al final, pues, éramos mucha gente en el set de rodaje, pero sí, insisto, yo tenía el deseo de permitir a los actores sentirse en un entorno y en un medio que fuese ligero. Además, con el presupuesto que teníamos y con Galileo, con el productor, decidimos que, bueno, que íbamos a rodar durante 35 días en lugar de solamente durante 20 días, tal y como hubiese sido normal con ese presupuesto. Y darnos tiempo, necesitábamos tiempo. Para mí lo esencial era tener el lujo de poder rodar incluso 50 tomas o poder grabar una escena tantas veces como fuese necesario. Y tener el lujo de permitir a los actores improvisar y apropiarse del texto. A mí no me importa. Pueden coger los diálogos y transformarlos como quieran. Utilizar sus palabras, añadir su toque personal. Me encanta que sea así. Cuando mi creatividad enlaza con la creatividad de los actores, me encanta. Y, de hecho, hubo momentos fantásticos. Por ejemplo, cuando la escena de la que hablaba Pascal antes, claro, sobre el papel habíamos escrito un texto. Yo había escrito un texto, pero, claro, Pascal y Laurent Lucas se apropiaron ellos mismos de la escena. Y, al final, lo que hicieron no es lo que ponían en el guión, está claro. Pero el espíritu que yo había puesto en el guión sí que estaba ahí. Así que se trató de una combinación de ambas cosas. Dejarles la mayor libertad posible. Pero, al mismo tiempo, sí, sí que grabábamos mucho. Hacíamos muchas tomas. Porque sí que, insisto, en esa búsqueda de autenticidad. Eso me parecía muy importante. Quizá, al repetir, salían cosas interesantes, muchas veces. Y así los actores olvidaban que estaban rodando para el cine. Se sentían naturales. Y, claro, el momento de gracia sería incluso que un realizador olvidase que está haciendo una película. A veces tengo esa impresión. Yo también. Había un sabio taoísta que decía que el buen nadador es aquel que olvida que está en el agua. Y eso me parece muy interesante. Así que esa es un poco la óptica y el espíritu con el que he trabajado. Y ese es el tipo de dirección que he utilizado con mis actores. Quería preguntar a Pascal y también a Duarte. ¿Cómo se prepara uno para una secuencia como la de la discusión que va gradualmente hasta un clímax muy potente? ¿Es más complicado preparar una secuencia de ese tipo, la interpretación en sí? Gracias. Bueno, el ambiente es verdad que estaba muy cargado. Así que eso me permitió entrar mejor dentro del personaje. Y es verdad que nos sentíamos de verdad aterrorizados con esa pelea. Como si fuesen los miembros de nuestra familia los que se estaban peleando. Nos sentíamos muy, muy perturbados. Así que eso lo aprovechamos, supongo. Es verdad que fue un poquito difícil de preparar, pero bueno, lo sentimos así, también de forma natural. Sí, es cierto que cuando interpretas una escena tan exigente desde el punto de vista físico, yo creo que para todos es más fácil entenderla y vivirla. Hubo una indicación principal en la escena y es que los niños siempre tenían que estar entre nosotros, entre nosotros dos, que nos siguiesen como un pelotón protector protegiendo a su madre. Y lo fuimos haciendo de forma bastante natural. Uno no puede prepararse tanto antes, antes de rodar una escena así. Hay que prepararse incluso lo menos posible, creo yo. Aunque Philip nos decía, nos dijo, antes de algunas escenas nos decía, no, ni os habléis antes, para que podáis llegar con la propia atención y con la propia intención. Siguiente pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues terminamos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias.